Muy buenos días, estamos en la calle Carlos San Antonio, que antes era la calle Ángel Perufo. Acá estamos ubicados en la esquina, en Medrano al 100, y acá al lado, hacia nuestra izquierda, por abajo, está soterrado, o sea, bajo tierra, el tren Sarmiento, que va desde 11 a Caballito, que sigue mucho más, obviamente, pero que de 11 a Caballito está soterrado. Entonces uno dice, pará, cuando la estación Parque, en la Plaza de Tribunales, dejó de existir, la cabecera era 11, sí, hasta ahí estamos de acuerdo, ahora. Y decimos, la segunda estación era Caballito, como ahora, y ahí no estamos para nada de acuerdo. En este predio, en este lugar donde estamos en este momento, está una estación intermedia, cuando el tren iba por arriba de la tierra, antes que fuera soterrado, o sea, puesto bajo nivel, bajo tierra, para evitar los pasos peatonales, en el año 2003 fue soterrado el tren, pero antes, en este lugar, existía una estación llamada Almagro, o sea, que teníamos 11 adelante Almagro acá, y Caballito mucho más adelante, que es donde la conocemos. De hecho, hay un cartel que habla de eso, ahora lo van a poder leer conmigo, que dice, que en estos predios estaba la estación Almagro, que funcionó de 1857 al 87, y fue la primera estación del ferrocarril oeste, eso no es así, porque 11 fue la cabecera, ah, no, 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 perdón, porque 11 es del 98, de 1898, así que sí fue la primera, fue la primera estación del ferrocarril oeste, el primer circular en Argentina, era solo un apeadero, apeadero porque era una estación muy, muy bajita nada más, que era un lugar donde paraban los trenes y nada más, tengan en cuenta que la mayor parte de las estaciones grandes terminó siendo, empezó siendo un apeadero, de hecho, por ejemplo, Liniers terminó, empezó siendo un apeadero, así que, y datos de la construcción del soterramiento, del tren Sarmiento que está acá al lado, es que no se podía ir hundiendo, o sea, haciendo el soterramiento sin dejar, dejando sin funcionamiento al tren. Entonces, supónganse que lo que había que soterrar fuera de acá hasta acá, está acá al lado, obviamente, pero imagínense que fuera en esta calle, o sea, bajaba en el terreno de un lado y el tren seguía a nivel del piso, funcionando por ahí, en menos carriles, con una frecuencia más espaciada, eso pasaba para acá, porque estaba soterrado por ahí, pero imagínense que sea en esta calle, para que sea fácil para poder entender, seguía circulando por acá, trabajaban acá, lo hundían acá, ponían piedra caliza, supuestamente, según dijeron siempre, de Olavarría, 1903, imagínense, y luego hacían pasar por acá los trenes y soterraban al otro lado, o sea, que en realidad nunca dejó de circular el tren en plena obra de soterramiento, que demoró bastante tiempo, tengan en cuenta que es una obra bastante grande, de unos 4 kilómetros aproximadamente. Así que bueno, parte de la historia ferroviaria de la República Argentina, y basta adentrarnos 20, 30 metros en este pasaje, que antes se llamaba Ángel Pelufo, como les decía, y que actualmente es Carlos San Antonio, Carlos San Antonio, que era, si no recuerdo mal, un pediatra muy importante, y si no recuerdo mal, fue un pediatra mío cuando yo era chico, así que imagínense que si es la misma persona, hablamos de un ser humano excepcional, que yo recuerdo que me contaban todo lo que ayudó para que superara diversas condiciones médicas que tuve, no tantas, pero, y no tan severas, pero de niño. Así que bueno, aparte de la memoria emotiva, este lugar que estamos recorriendo era el lugar donde estaba el apeadero Medrano, o llámese la estación Medrano. Así que les mando un abrazo grande, solamente para que conozcan un poco más de algo que si no, no sabríamos que está. De hecho, ya no está más, pero lo vemos en esa placa, y aparte yo había escuchado que era en esta cuadra, pero no sabía justo si estaba más para atrás de la imagen, o si estaba más hacia la esquina, de hecho está para atrás de la imagen. Bueno, les mando un abrazo grande, nos vemos en el próximo Maxi Tour como siempre, ¿sí?